Ismael, tu cupido en Buena Noche. El amor que me da, ese gran detallito, son las cosas que me hacen de gran, cuando sale de casa y me deja solito, tengo forma con verlas de gran, ella me ha dado amor de bueno, por amar no siento miedo, porque sé que me da amor de bueno, un amor bonito por y sincero, que no se compra con tu dinero, porque ya no existe nadie. Dame de tu amor, no me pare a la gente, ya vende los dos, solo ella y yo, nos amaremos por siempre, no me desistiré a este amor, ay yo te amo, tú me amas, somos la pareja ideal, con el amor y la pasión, nadie desperta lo que sentimos entre los dos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y dame de tu amor, no me pare a la gente que olvide los dos Solo es yo, nos amaremos por siempre, nunca desistiré a este amor Ay, yo te amo, tú me amas, somos la pareja ideal Porque el amor y la pasión, nadie destruirá lo que sentimos Los dos ¡Como! ¡Como fiesta! ¡Vamos a hablar de Arizona! ¡Como fiesta! Yo quiero que todos los que están en casa que lo canten conmigo ¡Dame de tu amor, no le pare a la gente! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Dame de tu amor, no le pare a la gente que abri de los dos! Solo es yo, nos amaremos por siempre, nunca desistiré a este amor Ay, yo te amo, tú me amas, somos la pareja ideal Con el amor y la pasión, nadie destruirá lo que sentimos los dos Oh, no, 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 yeah La nueva generación Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz